Hola, bienvenidos a revelando el velo. Por todo el campo sueco, piedras marcadas con extraños símbolos angulares son testigos del pasado precristiano. Durante cientos de años poca gente les prestó atención, pero a finales del siglo XVI, tanto en Suecia como en todo el mundo, la gente empezó a dejar de tratar a la Biblia como una fuente histórica, viable, sino como un texto religioso, un libro de fe. En esa época fue cuando un polímata erudito y sobre todo Rosacruz, llamado Johannes Bureus, comenzó a vagar por Suecia copiando las inscripciones rúnicas que iba encontrando. Al principio fue un hobby guiado por cierta intuición, pero sus conexiones hicieron que fuera subsidiado por el gobierno. En el 1600 ya podía leer las inscripciones. Conforme estudió las runas, se convenció de que había un secreto más profundo enterrado en ellas. Él, como muchos eruditos de su tiempo, era aficionado al ocultismo y creyó encontrar patrones coincidentes en muchos aspectos secretos. Después de un intenso estudio de la cabalá y de la monada jeroglífica de John Dee, creyó por fin haber descubierto la clave y la volcó en una reconstrucción del sistema rúnico al que llamó Aldurruna, y aseguró que la base de la que derivaba el alfabeto rúnico fusionaba el simbolismo con la geometría pitagórica, y además de esto proveía la clave de las profecías bíblicas. En 1611 escribió el primer borrador de sus conclusiones, llamado Aldurruna red viva, Aldurruna renovada, donde la Aldurruna recibe a veces el nombre alternativo de piedra filosofal, y le presentó una copia a el rey sueco Gustavo Adolfo. De 1616 a 1618, Bureus produjo nada menos que tres panfletos rosacruces fortaleciendo su afirmación sobre el secreto de las runas y su pasado misterioso. Casi 30 años después, en 1643, la edición final se presentó a la hija de Gustavo Adolfo, la reina Cristina, pero al parecer ninguno de los dos pudo entenderlo verdaderamente. Lo cual es llamativo, porque no debemos olvidar que la reina Cristina de Suecia fue quizás la mujer más versada en ocultismo en el siglo XVII, conocida como la Minerva del Norte. En fin, tras la muerte de Bureus en 1652, su trabajo fue rescatado por jóvenes estudiantes que se centraron en la parte histórica y lingüística, pero ignoraron la dimensión ocultista, o por lo menos en los ámbitos más académicos, ya que en los círculos ocultistas sí que se siguió estudiando el sistema de la aldurruna. Algo muy similar a lo que ocurrió con los pitagóricos y las matemáticas, donde los números eran primero símbolos mágicos y luego recién unidades contables. Bureus se había iniciado en el ocultismo con los trabajos de Paracelso, Reuchlin y Agripa, por lo que era muy cercano al núcleo y a los orígenes de la cabalá cristiana post-renacentista, o sea, al acercamiento que intentaron algunos eruditos cristianos entre su fe, el hermetismo y la cabalá judía, y que iniciaría una suerte de corriente mística cristiana. A través de la comparación con las letras en cabalá y los números en el pitagorismo, se convenció de que las runas podían utilizarse en distintos niveles. Siendo así, él creía que no sólo eran letras para escribir, sino también símbolos esotéricos y mágicos. El uso y el significado místico y ocultista de las runas fue lo que él bautizó como Aldurruna, por runas nobles, de las palabras suecas Adel, que significa noble, y runa. Aunque más tarde este sistema se conocería como cabalá gótica. Bureus eliminó la última fila de las runas del alfabeto de los países escandinavos, que vulgarmente se usaban para escribir, y lo remitió a 15 runas divididas entre filas, con 5 runas en cada una. Bureus aseguraba que las runas se habían creado en la antigüedad por un personaje mítico llamado Birger Tideson, y creía que el pueblo sueco volvería a usarlas como medio de escritura. Esto le ganó cierta popularidad, y hasta en un momento los militares suecos usaron la escritura rúnica en los mensajes secretos durante la guerra de los 30 años. También con estas runas creó un sigilo, si se quiere similar en concepto, a la mónada jeroglífica de Yondi, ya que se interpretan como símbolos planetarios, en el que según Bureus se podía divisar un mapa universal y de la evolución del ser a través de diferentes puntos de la existencia, por lo cual era equivalente al árbol de la vida cabalístico, y a la vez también lo relacionaba con el Yggdrasil. Por lo que en el aldurruna de Bureus hay un camino de progresión hermético. Él desarrolló una cruz de runas donde la línea vertical describe la progresión del adepto, a medida que se va elevando desde la tenebrosa hasta el luminare. El último principio es equivalente a la Ainzhov de la cabalá, representado por la runa de Dios, símbolo del espíritu y del Uno. Esta es la runa de Thor, ya que en el sistema de Bureus se denominaba o se sincretizaba a Thor, mejor dicho, con la divinidad suprema. Pero en realidad no se referían a un dios vikingo, sino como estamos viendo a otra entidad. Por lo cual muchas veces cuando se ve un martillito colgando por ahí no se está haciendo referencia a un Avenger, sino a una deidad secreta. En este concepto el nivel más bajo era el material, o sea el plano de la dualidad, que estaba simbolizado por la runa Jarca, también llamada Virjal. En teoría el objetivo en el sistema de Bureus no era escapar del nivel más bajo, sino armonizar el todo, lo espiritual con lo material, o sea la unidad. La unificación es simbolizada por la runa en la que los dos principios se convierten en uno. Bureus asimismo construyó varios sigilos rúnicos que describen ciertos procesos en los que se nota indudablemente la influencia de la alquimia. Y el hecho de que Bureus revelara que la meta de la aldurruna era fusionar el nivel de la unidad con el de la dualidad, hace que su sistema se corresponda con la filosofía draconiana, donde se unen la serpiente y el águila en el dragón. En 1646 el místico Rosacruz Abraham van Frankenberg incluiría a Bureus en una lista entre los grandes cabalistas cristianos de la historia, junto a Joaquín de Fiore, Pico de la Mirándola, Reuchlin, Agripa, Giordano Bruno y a Rosacruces como Petrus Bongus y Julius Sperber. La lista, además de ser repartida entre los círculos Rosacruces del Báltico y de toda Europa, fue adjuntada a las nuevas ediciones de las obras de Guilén Postel, un astrónomo cabalista y lingüista, especialista en hebreo, árabe y siríaco, y que era conocido por sus traducciones latinas del Sohar, del Sefer Yetzirá y del Sefer Abair. Además de esto, está documentado por varias fuentes que fue amigo íntimo de Ignacio de Loyola y muy cercano a los miembros originales de la Compañía de Jesús, o sea, los jesuitas, e inclusive hizo el noviciado y cursó los estudios de la Compañía de Jesús en Roma, pero abandonó la academia cuando tuvo que tomar los votos religiosos, lo cual sugiere muchas cosas, entre ellas que ya tenía otra fe. Pero en fin, por todo esto, Bureus es conocido principalmente como un exponente de la teoría del gótico godo. Esta es la idea de que los antiguos godos de Suecia, más precisamente de la isla de Gotland, fueron los primeros gobernantes de Europa, y Suecia el verdadero origen de la cultura occidental, y también asegurando que cada vez que se hace mención a los pueblos indoeuropeos, se está refiriendo a los antiguos godos. Y acá, sin justificar ni apoyar esta hipótesis, sería bueno que les comente que para la mayoría de los profesionales dedicados a la historia, el origen de los godos es como mínimo incierto, por no decir misterioso, ya que recién se sabe de ellos cuando comienzan a interactuar con los romanos, y que ya eran una sociedad altamente formada como para enfrentarse a la mismísima Roma, o sea, una cultura madura. Ahora bien, decir que hayan sido el origen de la cultura occidental, quizás sea un poco mucho. En sus escritos rosacruces, Bureus presentó la idea de que los antiguos godos eran los gobernantes originales de Europa, desde Italia y España en el sur, hasta Inglaterra en el norte. Ojo, aclaro que esto también proporcionaba una justificación a las ambiciones geopolíticas de Suecia en ese momento, volemos pero con los pies en la tierra. De hecho, esta teoría iba a seguir siendo la versión oficialmente aceptada de la historia en Suecia hasta ya bien entrado el siglo XIX, y esto desencadenaría toda una batería de hipótesis, teorías y suposiciones que valen la pena repasar. Así que ahí vamos. Bureus destacó las afinidades entre las ideas de los primeros rosacruces y la doctrina de la restitución humana universal establecida por Guilén Postel, ya que también se inspiró en las ideas de Postel sobre un renacimiento de la Europa celta con una revolución de las artes y las ciencias, a la que añadió ideas sobre la difusión de los pueblos hiperbóreos. Todavía existe una copia personal de Bureus de la obra Pantenusia de Guilén Postel, que está marcada por comentarios, especialmente en las secciones sobre árabe y sobre una posible concordancia entre los hebreos, los cristianos y los ismailíes. Señalando que Postel empleó la retórica sobre el papel redentor que jugaron para la humanidad los descendientes de Noé, particularmente Gómer y Azkenaz. Lo cual todavía hace mucho ruido, es polémico y suele desatar acaloradas discusiones, ya que, como ustedes saben, desde principios del siglo XIX, todo lo relacionado con las runas se ha incluido en la filosofía pro-área. Y bueno, imagínense. Junto con Tule, Hiperbórea fue una de las varias incógnitas para los griegos y romanos. Desde Plinio, Píndaro y Herodoto, así como Virgilio y Cicerón más tarde, informaron que en esta tierra el sol salía y se ponía solo una vez al año. Y la gente vivía ahí hasta los mil años disfrutando de vidas de completa felicidad. Acateo de Advera, un historiador griego del siglo IV a.C., publicó un largo tratado de todas las historias sobre la hiperbórea que sería revivido por Diodoro Ciculo en su obra filípica, donde afirmó que Hiperbórea alguna vez fue planeada para ser conquistada por una gran raza de soldados de otra isla. Algunos afirman que podría haber sido la Atlántida. Pero el plan fue abandonado porque los soldados se dieron cuenta que los hiperbóreos eran demasiado fuertes para ellos. Se dice que Teseo, el mítico héroe y fundador de Atenas, visitó a los hiperbóreos. Y Apolonio de Rodas escribió que los argonautas avistaron Hiperbórea cuando navegaron a través de Herídanos, un río en el norte de Europa mencionado en la mitología griega. Hecateo de Advera identificaba Hiperbórea con Gran Bretaña. Además de esto, que yo sepa, seis autores griegos clásicos también llegaron a identificar a los hiperbóreos con los celtas, aunque puede haber más. Estos fueron Antimaquio de Colofón, Protarco, Heráclides Póntico, Apolonio de Rodas, Posidonio de Apamea y el mismo Hecateo de Abdera. Ahora, volviendo a lo nuestro. Dirigiéndose a los Rosacruces, Bureus proclamó en su manifiesto Fama Esclanza de 1616 que en el norte existió una tradición hiperbórea mística que se conservaba en las runas gótico-escandinavas. Siglos antes, en 1434, el obispo Nicolás Ragbaldi había afirmado que Suecia era la cuna de toda la cultura europea, ya que prácticamente todos los pueblos de Europa, incluidos los hunos, los huendos, los lombardos y los sajones, eran descendientes de los antiguos godos nórdicos. Un siglo más tarde de eso, el arzobispo Johannes Magnus rastreó el nacimiento de la nación sueca en Magog, que habría desembarcado en el archipiélago de Estocolmo 88 años después del diluvio. De este hecho había aflorecido una magnífica civilización, sin parangón en la historia de la humanidad, supuestamente hasta 836 años después del diluvio, cuando los descendientes del rey Magog partieron en la misión de la conquista, capturando varias partes de Europa y difundiendo las virtudes de la cultura gótica. Además de todas estas hipótesis, Bureus también se basó ampliamente en el alquimista belga Gerard Dorn, uno de los principales popularizadores de las obras de Paracelso. Dorn presentó un relato de cómo los hijos de Adán, para preservar su sabiduría divina para las generaciones futuras, grabaron dos tablas de piedra en las que describían todas las leyes naturales y las artes para dominarlas en carácteres jeroglíficos, que vamos a calcular que deberían ser las runas, o por lo menos según creía Dorn. Supuestamente, después del diluvio, una de estas tabletas fue encontrada en el monte Ararat por Noé, quien transmitió el conocimiento a sus descendientes. De ellos, más tarde, se extendió a Caldea, Persia y Egipto, donde fue estudiada por Hermes Trismegisto. Para Bureus, el relato de Dorn fue muy significativo, ya que el nieto de Noé, Magog, el supuesto antepasado de los godos, habría traído la sabiduría original a Suecia. Resumiendo, influenciado por la noción renacentista de una teoría prisca de un saber antiguo y común, Bureus afirmó que todo el conocimiento europeo se derivaba originalmente de los godos, que habrían enseñado inclusive a los griegos y a los romanos. Citando textualmente al libro de Arte Cabalística de Johannes Reuchlin, Bureus describió esta cabala gótica como una teología simbólica, en la que las letras rúnicas eran signos de secretos divinos, llevando a quien podía comprender todo su significado a una unión definitiva con el todo, el Principium Absolutis Entis. Bureus también añadió a las afirmaciones de Dorn el relato bastante similar de Pico de la Mirándola en su obra Oratio de Ominis Dignitate, donde declaró que uno de los personajes de esta obra, Avaris el Hiperborio, era un imitador del Salmoxis Trasio, ya que éste era uno de los primeros practicantes de la magia natural. Salmoxis fue descrito por Herodoto y Platón como un alumno de Pitágoras, con todo lo que eso significa y del que también más tarde se diría que fue el maestro de los primeros druidas. Como sea, más tarde se convirtió en semidios de los antiguos godos, cuyas obras fueron descritas en la conocida Gética del siglo VI de Jordania. La Gética, a su vez, inspiró a Bureus a identificar a los legendarios Hiperborios, las tierras míticas del extremo norte, en la península escandinava, lo que los llevó a identificar a Salmoxis y a su discípulo Avaris el Hiperborio como los dos más importantes de los antiguos sabios góticos. Sin embargo, en la versión de Bureus había sido el sueco Avaris quien había enseñado a Pitágoras todos los secretos de la filosofía, pasando así la sabiduría de los escandinavos a los griegos. Bureus describió a Moxis como el guardián de los secretos de las Adelrunas. Bureus, en definitiva, se basó en las teorías de Postel para afirmar su idea final, que las runas fueron las sibilas septentrionales y que, al igual que los druidas celtas, habrían sido veneradas por sus poderes proféticos durante siglos. Bueno, les agradezco a los que me hayan seguido hasta acá. Como les digo siempre, que tengan un buen día donde quiera que estén y miren con cuidado que hay en la punta de sus tenedores. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir novedades. Y si aprendieron algo hoy, consideren darle like y compartirlo, ya que me estarían ayudando muchísimo. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!